Saludos, soy Ana Inés Castro y estoy en compañía del Dr. Carlos González, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica para dialogar sobre los nuevos programas de ingeniería en línea. Así como lo escucha en esta prestigiosa institución, es posible la formación de grandes líderes en estas importantes carreras de manera remota. Saludos, Dr. González. Un saludo para ti y todos los que nos ven a través de este medio. Comencemos por validar. ¿Es posible estudiar carreras de ingeniería de manera virtual? Es posible. Durante los pasados 10 años, la Universidad Politécnica ha estado trabajando arduamente para convertir los cursos de manera virtual y actualmente todos los programas presenciales están disponibles hasta un 50% de manera virtual con las mismas acreditaciones de AVEC y específicamente Ingeniería Biomédica e Ingeniería Industrial 100% en línea. ¿Cuáles son las modalidades de estudio dentro de los ofrecimientos remotos? Existen dos modalidades. La primera, de forma sincrónica, que es a través de videoconferencias en vivo a través de nuestra plataforma de Collaborate y la segunda, de forma sincrónica, a través de los cursos que se han desarrollado de manera virtual en la plataforma de Blackboard. ¿Un estudiante que completa el bachillerato en línea lo hace con las mismas credenciales que el que estudia de manera presencial? Es correcto. Lo hace con el mismo currículo y la misma rigurosidad académica. Y también tiene acceso a las oportunidades de internados y empleos que tienen los estudiantes presenciales y también, y muy importante, a las mismas experiencias de laboratorio. Hablando, ¿verdad?, de laboratorios precisamente, ¿cómo se atiende el concepto de estos dentro de la modalidad virtual? Nosotros hemos virtualizado nuestros laboratorios de diferentes formas. La primera, utilizando simuladores y realidad virtual. La segunda, que el estudiante participe de forma remota, viendo el laboratorio desde su casa a través de un video en vivo, o, si así lo desea, puede acceder ya sea al recinto de San Juan o el recinto de Orlando y recibir la instrucción del laboratorio en vivo. Y la última, y una muy ingeniosa, a través de unos kits de laboratorio que les enviamos a su casa para que haga la experiencia del laboratorio desde la comodidad de su hogar. ¿Qué tal si le mostramos a los estudiantes y a todas las personas que están viendo el video en qué consiste un laboratorio que llega al hogar del estudiante? Con mucho gusto, procedamos. Aquí pueden ver un ejemplo de una caja, donde usted recibirá algunos de los materiales que ven aquí en esta mesa. En esta mesa tenemos tres diferentes laboratorios que usted puede tomar, en este caso, de ingeniería biomédica. La primera que vemos es un metro de pH y una balanza, que son ejemplos de laboratorio de química. También pueden ver aquí un termómetro digital y algunos otros accesorios que también pueden ser de química o de física. Y por último, tenemos acá el laboratorio de electrónica para ingeniería biomédica, donde ven un multímetro y algunos materiales que pueden usar para hacer sus propios circuitos. Además de los materiales, es importante que nosotros le demos, a través de los módulos que usted va a poder acceder en Blackboard, todas las instrucciones de cómo hacer los laboratorios y las medidas de seguridad que debe utilizar al momento de hacer los mismos, tales como las gafas de seguridad, batas y otros materiales, que también van a estar incluidos en su kit de laboratorio. Realmente esto es muy conveniente, más en esta dinámica en la que nos encontramos actualmente, donde trabajamos mucho de forma remota, el recibir todos estos equipos y cumplir con las estrategias, ¿verdad? Y lo que debe aprender el estudiante, mediante toda esta experiencia, es sumamente conveniente. Muchas gracias, doctor. A las órdenes. Podría compararnos ambas modalidades, destacar si hay alguna diferencia en cuanto al ofrecimiento de estas carreras dentro de cada formato o se mantiene la calidad de enseñanza y de servicio en ambas. No existe ninguna diferencia. Estudian en los mismos periodos académicos en trimestres, reciben las mismas evaluaciones, llámese de exámenes, trabajos, al igual que los estudiantes presenciales. En el caso de los servicios al estudiante, que son de admisiones, registro, asistencia económica, consejería o oficina de empleo, los mismos están todos virtualizados. ¿Cómo se monitorea la integridad académica en las evaluaciones de los estudiantes? Excelente pregunta. La integridad académica se garantiza a través de un programa que hemos adquirido llamado Respondus, en la cual, a través de dos diferentes modos, se monitorea al estudiante mientras está recibiendo el examen a través de una cámara que va a verificar todos los movimientos del estudiante mientras está tomando el mismo. Y la segunda, mientras el estudiante está tomando el examen, Respondus Lockdown Browser va a evitar que el estudiante acceda a otras páginas de la Internet mientras está tomando el examen. Hablemos en detalle de cada programa y las ventajas que ofrecen. Comencemos por el de Ingeniería Biomédica y las oportunidades que brinda a estudiantes para desarrollarse en el campo de la medicina. El programa de Ingeniería Biomédica es único en Puerto Rico y es el primero también de forma virtual que hemos hecho. El programa no solamente es un programa de Ingeniería Biomédica, sino que es una equivalencia a un programa de Premédica. Por lo tanto, una de las oportunidades que el estudiante tiene una vez se gradúa es ingresar a una escuela de medicina. La próxima, si ese es su deseo, quiere entrar a la fuerza laboral una vez termine su grado, puede entrar ya sea a la industria de dispositivos médicos, a hospitales o a la investigación. El programa de Ingeniería Industrial suele ser uno de mucho interés para los estudiantes y para las industrias. Será por la oportunidad que brinda de dirigirse hacia conceptos de servicios o de manufactura. El programa de Ingeniería Industrial es uno sumamente versátil. De nuevo, es también único en Puerto Rico de forma en línea y provee al estudiante una vez sale del mismo oportunidades de empleo tanto en la industria como en servicio. Y dentro de servicios, típicamente pueden trabajar en la banca y en hospitales. Gracias por tan valiosa información, doctor González. Una vez más, queda demostrado que la Universidad Politécnica es una institución de vanguardia, donde puedes desarrollarte en carreras dentro del fascinante campo de Ingeniería. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas en la sección de comentarios. Solicita en línea a través de nuestra página web www.pupr.edu o comunícate a nuestra oficina escribiendo a atenciones.pupr.edu. También puedes contactarnos por teléfono al 787-622-8000 ext. 100 y 310. Les exhortamos a recibir toda la información posible sobre estas y todas las carreras que ofrece nuestra institución. Tenemos personal listo para orientarles. No esperes más, matrículate en la Universidad Politécnica. Gracias por acompañarnos.